Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder presentar esta mañana este proyecto, un proyecto que nos presentó Pablo Sánchez del Valle a los proyectos de ayuda al COVID a nuestros artistas y que cuando lo vimos en la Concejalía de Cultura ya nos gustó, pero desde luego no pensábamos que este proyecto se podía estirar tanto, podía involucrar a tantos artistas como ha involucrado él. No solo captó esas sonrisas en las diferentes ventanas y balcones durante el confinamiento, sino que además, como tiene el corazón tan grande, ha decidido que este catálogo, todos los beneficios que se obtengan con la venta del mismo van a ir al Banco de Alimentos. Al final ha quedado un proyecto muy completo que vamos a poder disfrutar aquí en el Batel durante la Navidad. Recoge al final la sonrisa de cada uno de sus amigos, de la gente de Cartagena que ha salido a sus balcones y le ha sonreído a él en su labor profesional, pero además ha mezclado, como decía, la solidaridad y es que todos los catálogos, todo lo que recaude con este catálogo irá al Banco de Alimentos que tan necesario apoya durante la pandemia y pospandemia y hasta que lleguemos a una resuelta recuperación, pues siempre al lado de los que lo necesitan. Sabéis que estamos como Banco de Alimentos ubicados en la carretera de La Palma, pero tenemos campos de acción en toda la región de Murcia. Hoy por hoy, ahora mismo, lo que nos lleva es el confinamiento y lo que nos lleva es la pandemia. Vamos entre todos en labor tan pequeña como puede ser esta, pero que grano a grano hace montaña, hagamos todos juntos que participemos y que colaboremos, sobre todo ahora que estamos en Navidad, pues un torrónico de mazapán o de productos navideños, pues que le deje que también al más necesitado. Este proyecto de Sonrisas Confinadas es un homenaje muy sincero y muy personal a la gente que tengo más cerca, tanto amigos como familiares como personas a las que aprecio. En un principio, fue en el confinamiento, fue una experiencia vital para mí, porque empecé, solo salía para trabajar en el periódico, y vi cómo tenía la necesidad de hablar con mis amigos y entonces me salían por los balcones. Y esto fue evolucionando de una manera que al final fue un reto, un reto al ver a la gente cómo apreciaba mi presencia y se sentía a gusto con que los visitara. Esto evolucionó a un evento social solidario, porque a la vez en el confinamiento veía cómo trabajaba el Banco de Alimentos, veía cómo trabajaba Asuntos Sociales, y entonces vi la necesidad de hacer algo para colaborar. ¡Gracias!